Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, economía popular por esta Z101, amables televidentes y amables radio oyentes también porque estamos hablando de radio y de televisión por diferentes vías de comunicación. 101.1, 101.3 y 101.5 son las frecuencias para sintonizar esta emisora a nivel nacional, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y por supuesto nuestro canal de YouTube Z Digital a través de las redes sociales Facebook y XZ101 Digital. Así es, sí, Z101 Digital, aquí lo estoy viendo. Muy bien. El asunto es, señores, que este día quiero tratar con ustedes un tema relacionado con ahorro, inversión, pero aparte de ahorro, inversión, adquisición. Adquisición de un bien que es uno de los bienes de mayor importancia para toda familia y que es un bien que generalmente, generalmente, en promedio se adquiere, si llega a adquirirse, se adquiere en promedio una vez en la vida. No quiere decir que no, que no se adquiera o que no llega a adquirirse más veces, pero en promedio, en promedio, y me refiero a la vivienda, una familia, por no decir una persona individual, en promedio una familia adquiere una casa una vez en su vida. Puede ser que vendan esa casa y compren otra, o puede ser que progresen y tengan esa casa y luego tengan otra, cuando digo una casa, puede ser un apartamento, me refiero a una vivienda, y que tengan otra como segunda vivienda, una casa de veraneo, lo que usted quiera, porque claro, la gente progresa y hay gente que tiene mayor poder adquisitivo que otra. Pero en términos promedio, cuando uno va al promedio general, la mayoría de personas que adquieren, la mayoría de personas que adquieren una vivienda, lo hace una vez en su vida. Compró una casa, tengo mi casa propia, por fin tengo mi casa propia, ya tú te sientes como realizado, como familia. Llega el divorcio y de repente pierdes la casa, o se queda tu esposa con la casa, o la venden y luego ya eso es otra cosa, ¿verdad? O las familias que se echan toda la vida y nunca llegan a tener una casa propia y se viven todo el tiempo alquilados, como se dice. O aquellos que pueden tener más de una, una, dos, tres, cuatro, bueno, o sea, me refiero a que el promedio, en promedio, ¿verdad? Una familia, una pareja con sus hijos, van a tener en promedio una sola casa en su vida, o van a comprar una sola casa en su vida. ¿Por qué? Porque es difícil adquirir una vivienda propia para una familia pobre o de clase media baja, que es lo mismo que ser pobre. Porque tú tendrías que ahorrar una cantidad de dinero muy importante y luego financiar una parte importante del valor de la vivienda que vas a adquirir. Y las viviendas cada vez son más caras. Hoy día tenemos una situación de mayores costos en el precio de una vivienda porque en los últimos años, después de la pandemia, ha habido aumentos considerables en los precios de los materiales de construcción. Y da la casualidad que todos, todos, absolutamente todos los materiales de construcción, todos, en todos los niveles, son importados. Usted dirá, no, pero Esteban, aquí se produce cemento. Sí, aquí se produce cemento, pero el cemento que se produce aquí tiene como materia prima una, un material que se llama clinker, que pudiéramos producirlo aquí, pero en su mayoría lo que estamos es importándolo. Además, el principal componente de costos de la fabricación de cemento, el principal componente de costos de la fabricación de cemento, es la energía eléctrica. Energía eléctrica y combustible. Ahí es donde más dinero se va para fabricar cemento. Y eso es importado también, porque la energía eléctrica es importada. Se produce con material importado. Porque tú no tienes, bueno, tú dirás, ahí, el panel solar y la energía eólica, eso está aquí en la naturaleza, sí, pero hay que importar los paneles solares, hay que instalarlos, hay que ponerlos a producir. Todo es importado. Y luego, cuando usted se fija en los materiales de construcción, en sentido general, lo único que nos importamos es la arena, la arena y tabo y la arena, la arena y tabo, ¿qué le dicen? La arena azul, la arena gris y la arena y tabo. La canción sea para construcción, bueno. Pero después, todo es importado, todo, todo, todo. La madera es importada, porque aquí se produce poca madera. Y hablando de madera, para asuntos de cocina, lo que sea, lo que sea, closet y eso. Pero luego entonces está la pintura, madera, artículos del asunto de las puertas, llavines, plovería, tuberías, la parte de las tuberías, todo lo que tiene que ver con el PPC, el asunto de los grifos, el asunto de los filtros, del agua, qué sé yo qué. La varilla también, porque aquí se produce varilla. No, aquí no se produce varilla. Aquí no se produce varilla. Aquí se moldea varilla. O mejor dicho, se moldea hierro para convertirlo en varilla. Pero ese hierro, ese acero que se usa para fabricar varilla es importado, totalmente importado. Todo es importado. Todo lo que incide en la construcción es importado. Entonces, cuando esos productos suben en el mercado internacional, automáticamente hay un aumento de los costos de los materiales de construcción que inciden en el costo de la vivienda. Pero también, si el dólar sube aquí, aun cuando esos materiales no suban en el extranjero, al comprarlo, el constructor, el importador tiene que buscar más dólares, más pesos, perdón, para pagar esos dólares porque el peso se ha devaluado. O sea que cuando el dólar sube, también aumentan los precios de los materiales de construcción. Porque son todos, repito, importados. Ese es uno de los tantos sectores en la República Dominicana cuyos componentes, cuyos componentes en sentido general, vienen de fuera. Lo único que no viene de fuera es el que la hace la casa, el que la fabrica, el que la construye, el albañil, el constructor. Y cuidado, porque entonces tenemos un 80%, 90% de ciudadanos haitianos que son los que se dedican a la construcción. O sea que también estamos importando recursos humanos para poder desarrollar ese sector. Entonces, cuando me refiero a eso, es por el hecho de que cada vez es mayor el precio de una vivienda. Y cada vez se torna más difícil adquirir una vivienda. El gobierno dominicano, este gobierno, hay que reconocerle eso, le ha dado continuidad a los planes de incentivo a la construcción y adquisición de viviendas de las llamadas de bajo costo, que no son de bajo costo nada, pero se le dice de bajo costo porque son las más baratas o las menos caras. Entonces, el gobierno pasado había iniciado un proceso importante sobre eso con los fideicomisos y ese tipo de cosas. Y este gobierno ha hecho bien en darle continuidad a eso. No fue que se lo inventó el gobierno de Luis Abinader, sino que le dio continuidad de Estado a algo que venía desarrollándose durante el gobierno de Danilo Medina. Eso hay que reconocérselo. Entonces, cuando digo que hay que reconocérselo, es porque hay muchas personas de escasos recursos que han logrado adquirir su vivienda gracias a esas iniciativas de exención de ITEVIS, de proyectos en fideicomiso, del bono vivienda, de todas esas ayudas que se dan a través del Ministerio de la Vivienda que se creó durante este gobierno, porque antes era el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, y se creó entonces el Ministerio de la Vivienda y la Edificación, y eso está bastante bien. O sea, eso funciona bien. Ahí se está desarrollando, o se están desarrollando proyectos de inversión privada, en alianza público-privada, a través de fideicomisos, que han contribuido con un abaratamiento y, al mismo tiempo, una mayor posibilidad de que personas pobres puedan adquirir una vivienda. Pero aún así es un gran sacrificio. Y generalmente esas viviendas, denominadas de bajo costo, están ubicadas en zonas muy apartadas de la ciudad, lo cual implica entonces también un mayor costo para los adquirientes. O sea, si usted es pobre y va a adquirir una vivienda, una vivienda con ciertos beneficios de reducción de costos, de las llamadas viviendas de bajo costo, entonces usted tiene que ir a un proyecto de esos proyectos de viviendas de bajo costo que están desarrollando muchos constructores a través de fideicomisos. Pero ¿dónde lo están desarrollando? ¿Dónde tú consigues un proyecto habitacional de apartamentos nuevos a 3 millones y medio de pesos? Por ejemplo, 3 millones y medio, lo más barato que tú puedes conseguir un apartamento nuevo son 3 millones y medio de pesos. 3 millones y medio como mínimo. ¿Pero dónde? Muy apartado de la ciudad, lejos de la ciudad, en zonas apartadas porque son zonas donde el costo del metro cuadrado es más barato también y se trata de hacer proyectos habitacionales más económicos. Entonces, está la dificultad de que entonces esa persona que adquiere esa vivienda junto con su esposa trabajan los dos. ¿Y dónde trabajan? En el centro de la ciudad. Entonces, ya en transporte, movilidad, se te va un dinero. O sea, que como quiera que sea, tienes un alto costo, no solo por el pago, el sacrificio que hiciste del ahorro para conseguir la inicial de la vivienda, luego el sacrificio que estás haciendo para pagar el financiamiento y luego entonces el sacrificio que estás haciendo para poder trasladarte todos los días de tu trabajo hasta tu casa, de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo hasta tu casa junto con tu esposa, ya sea que tengas un vehículo propio o que lo hagan o que lo hagan en contraporte público y también el tiempo que se pierde, ¿verdad? Entras a trabajar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y tienes que levantarte a las 5 de la mañana o a las 4 y media para poder salir antes de las 6 y media de donde vives para poder llegar a las 8 de la mañana a la capital y ustedes saben cómo se atomiza la capital con los tapones. Luego al salir de tu trabajo a las 5, 5 y media de la tarde para llegar a tu casa porque vives lejos a las 8 de la noche, o sea, 2 horas y media de transporte por el tiempo, los tapones y todo eso y eso, todo eso es costo, costo adicional al costo que ya tú tienes por la adquisición de la vivienda. Si tuvieras una vivienda cerca, en el centro de la ciudad cerca de tu trabajo, entonces tuvieras muchísimo más ahorro pero no hay posibilidad de conseguir una vivienda cerca del centro de trabajo si estás en el centro de la ciudad porque en el centro de la ciudad una vivienda cuesta un riñón y la mitad del otro. Entonces, ahí hay una dificultad. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a hablar de qué implica adquirir una vivienda con financiamiento con las tasas actuales y lo que habría que pagar de cuota y si eso es posible que lo pueda hacer alguien ganando un salario promedio de 30.000, 35.000 pesos mensuales. Volvemos en breve. Economía Popular por esta Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101 Canal 90 de Artis Canal 110 de Claro Hablamos de viviendas de adquisición de viviendas Entonces, miren las tasas de interés han estado subiendo Cuando hablamos de viviendas económicas y ese de viviendas de bajo costo Ustedes recuerdan que en los años en años anteriores después de la pandemia o durante la pandemia también el Banco Central la Autoridad Monetaria pues decidió establecer algún tipo de flexibilidad monetaria para incentivar la economía y para incentivar al sector de construcción también y liberaron recursos para la adquisición de viviendas de préstamos para viviendas con tasas de interés que no excedieran el 9% o sea, tasas de interés bastante adecuadas bastante favorables pero hubo poca demanda de esas viviendas porque aún con tasa de interés baja la gente no estaba ¿Quiénes podían comprar viviendas? bueno, los pobres los más pobres tenían situaciones y había una situación inflacionaria entonces las viviendas como quiera subieron de precio y eso como quiera no se aprovechó tanto como debió a poder obcharse hoy en día la flexibilidad financiera monetaria de parte de las autoridades del Banco Central se ha terminado y está en un proceso más restrictivo a los fines de mantener controlada la inflación esas son medidas de política monetaria sobre las cuales no voy a entrar en detalle ahora pero lo que quiero con esto resumir es que hoy día las tasas de interés están más altas que hace dos años que hace dos años y medio que hace tres años ¿eh? entonces las tasas de interés para préstamos hipotecarios en este momento están promediando más o menos entre un 12 y un 14% 12 a 14% tú puedes conseguir un préstamo hipotecario en 12% difícilmente pero puede que lo consiga pero si no más o menos anda por el 14 13% un préstamo para vivienda porque son préstamos de largo plazo generalmente a 15 a 10, 15 o 20 años y tú me dirás bueno pero tan alta la tasa es tan alta pero no tan alta porque antes estaban más altas porque la gente a veces se olvida señor aquí las tasas de interés antes en el pasado eran elevadísimas le voy a poner un ejemplo cuando yo adquirí mi primer préstamo hipotecario para mi primer apartamento fue en el año 2000 en el año 2000 hace 24 años antes de que se produjera la crisis financiera usted sabe cuánto yo pagué de tasa de interés en una asociación de ahorros y préstamos que era bajita la tasa 19% esa era la tasa de interés 19% luego pasaron los años ok tuve un divorcio logré meterme en otro lío para comprar otro apartamento porque ese lo tuve que ceder ¿verdad? y cuando compré mi segunda vivienda fue en el año 2007 y la tasa de interés que me tocó pagar en ese momento fue de un 17% 17, 16, 17% o sea todavía muy alta también y luego ahora en los últimos años 2018 19, 19, 20 19, 20 19, 20 20, 21 las tasas de interés estaban para préstamos de vivienda en menos de 10 menos de 10 o sea que las tasas han ido bajando ¿qué quiere decir con eso? que el costo del dinero ha bajado porque cuando se habla de tasa de interés se habla de costo del dinero ¿cómo tú sabes que el dinero cuesta mucho cuesta poco cuando la tasa de interés es tan alta o tan bajita? porque si tú coges un préstamo de 100 pesos y pagas una tasa de interés de un 20% anual entonces quiere decir que tú estás pagando 120 pesos por el préstamo de 20 120 pesos por el préstamo de 100 que recibiste pero si tú tomas un préstamo de 100 pesos y pagas una tasa de interés de 10% anual vas a pagar 110 por los 100 que recibiste entonces cuando la tasa está en 10% el costo del dinero está más bajito cuando la tasa está en 20, 25 el costo del dinero está más alto o sea entonces hoy día el costo del dinero es más bajo que hace 20 años el costo del dinero no digo así el valor del dinero que es otra cosa porque el valor del dinero tiene que ver con el precio de los bienes y servicios que se adquieren con ese dinero ahora el costo de ese dinero de usted obtener ese dinero de manera financiada ha bajado porque las tasas han bajado por lo tanto una tasa de un 14% actualmente no es que salta no es baja pero tampoco que es elevadísimo pero bien en resumidas cuentas un apartamento moderado de clase media baja hoy día cuesta más o menos 5 millones de pesos 5 millones de pesos clase media baja no estoy hablando de clase media no no porque le dije que aparecen unos apartamentos proyectos habitacionales a 3 millones de pesos 3 millones y medio de pesos pero ya usted sabe son un apartamentito son un apartamentito chiquitito con mala terminación y en zona muy apartada demasiado apartada la ciudad un apartamento moderado clase media baja más o menos regular en un proyecto habitacional de 4 pisos sin ascensor pero con posibilidad de 2 parqueos puede que aparezca en 5 millones 5 millones y medio en zona también apartada la ciudad pero no tan apartada 5 millones pero vamos a dejarlo en 5 millones bueno una familia una pareja clase media media baja no clase media media clase media media por ejemplo yo puedo decir yo puedo decir actualmente gracias a dios que yo estoy en clase media media o sea yo tengo ya cierto poder adquisitivo pero vamos a hablar de clase media baja o sea que el que tiene un salario porque yo tengo 3 empleos 3 tengo 3 cuidado porque tú sabes por empleo para poder uno sobrevivir cuadrado el asunto es que una persona que trabaja profesional trabaja sector privado tiene un sueldo de más o menos que se yo gana bien gana 50 mil pesos es un salario alto aquí eso aquí es un salario alto porque aquí el salario mínimo señores son el salario mínimo en las empresas grandes el salario mínimo son 25 mil pesos o sea que el que gana 50 mil tiene un salario más o menos competitivo oiga bien eso 50 mil y tal vez su esposa ah que fortuna gana 60 mil gana más que él excelente mejor para él todavía entonces entre los dos ganan más o menos 110 mil pero cuando tú le des cuenta el impuesto sobre la renta y el asunto de la tasa de la seguridad social y ese tipo de cosas quedan los dos limpios entre los dos les quedan más o menos vamos a decir 95 mil pesos quizá menos pero ponga 95 mil vamos a poner si 95 mil 90 mil 90 mil y quizá menos pero 90 mil si él gana 50 y ella gana 60 limpio limpio le deben salir más o menos 90 mil vamos a poner 95 mil ahora bien van a tomar un préstamo van a ahorrar a ahorrar para comprar ese apartamento de 5 millones de pesos que es barato van a ahorrar para poder financiar más o menos el 70 por ciento pero van a tener que buscar más o menos el 30 por ciento de inicial y tú dices no pero tú puedes comprar un apartamento y financiar 90 por ciento y nada más buscar de iniciar el 10 por ciento sí pero mientras menos es el inicial mayor es lo que vas a buscar prestado y entonces si vas a buscar algo más prestado va más forzado o sea eso es prácticamente imposible tú tienes que juntar la mayor cantidad de dinero posible del inicial para tomar lo menor posible de préstamo porque como quieras vas a tomar un préstamo muy alto entonces bueno arañando con la ayuda del papá de la mamá de los hermanos arañando posiblemente junten un millón y medio de pesos luego de varios años de ahorro de sacrificio de abstención de limitación de disciplina y de todo lo que usted quiera para juntar un millón y medio de pesos una familia una familia una pareja tal vez con hijo tal vez sin hijo que entre los dos ganen 100 mil pesos es difícil juntar un millón y medio es difícil tienen que tienen que apretar la tuerca tienen que apretar bien porque están pagando alquiler porque no tienen casa propia para comprar una casa están pagando alquiler o tal vez viven arrimados ahí en la casa de la del papá o de la mamá del suegro o la suegra en el patio tal vez una habitacióncita o lo que sea bueno sacrificado esto tiene que pagar costos de trabajo el asunto todos los costos que implica una familia de clase media baja para sobrevivir y estoy hablando de salario bueno estoy hablando de que entre los dos manejan 100 mil pesos eso eso averigua cuántas familias cuántos trabajadores en este país ganan 50 mil pesos no 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 el 85% tiene salario por debajo de 25 por debajo de 30 mil pesos pero bueno bien juntar un millón y medio de pesos luego de varios años de ahorro y de sacrificio lo lograron y entonces van a comprar el apartamento y van a tener que buscar prestado 3 millones y medio 3 millones y medio porque el apartamento cuesta 5 millones que es poquito entonces 3 millones y medio el banco viene y te calcula y te dice ah bueno mire si usted va a tomar 3 millones y medio con la tasa actual vamos a poner 3 escenarios con una tasa de interés que te digan mire bueno el préstamo va a ser 15 años 15 años un buen tiempo no son 10 que 10 es muy poco y no son 20 porque 20 se torna demasiado 15 años a 15 años muy bien cuánto 3 millones y medio 3 millones y medio a una tasa de cuánto de un 15 de un 14% bueno te va a pagar mensualmente de cuota te van a pagar 50 mil pesos 50 mil y ganan entre los 200 mil pero que pasa que cuando el banco te va a pedir o te va a aprobar el préstamo si es un préstamo hipotecario el banco procura que la cuota que tu vas a pagar o que la la pareja va a pagar sea o no sea perdón no sea más de una tercera parte de los ingresos de ese hogar o sea van a endeudarse entre los dos como co-deudor y como deudor porque es una pareja están casados muy bien entonces vamos a juntar lo que ganan los dos cuánto gana usted tanto y usted tanto 100 mil ah pero con este préstamo usted pagaría 50 mil y lo ideal es que entonces ustedes tengan ingreso mínimo ingreso mínimo por el equivalente a 3 veces la cuota quiere decir que lo mínimo que deberían ganar ustedes entre los dos son 150 mil pesos para poder calificar para el préstamo si no nos van a calificar y mire que estoy hablando de una familia o una pareja que entre los dos juntan 100 mil billetes que es mucho mensual y aún así no califican porque porque 3 millones y medio te va a implicar una cuota de 50 mil pesos pero tú me dirás bueno pero Esteban tú me estás hablando de una tasa de 14% y si la tasa está en 12 ah bueno si la tasa está en 12 3 millones y medio te toca pagar más o menos de cuota 45 mil pesos como quiera no califica 45 mil pesos y ustedes entre los dos ganan 95 o 100 le faltan todavía 40 mil más para poder calificar y mire que estamos hablando de gente de cierto nivel porque entre los dos ganan 100 mil vuelvo y repito no pero Esteban pero vamos a suponer que la tasa sea de un 10% que ahora mismo no está en 10% pero vamos a suponer que te la pongan fija en un 10% durante los 15 años que eso es prácticamente imposible en este momento 10% le va a tocar pagar 41 mil pesos 41 mil todavía tan corto porque si tú si una pareja una familia gana 100 mil pesos entre los dos y solamente de pago de la de la renta del préstamo le va a tocar pagar 41 mil pesos y eso es pelado cuando digo pelado es porque el apartamento tú lo vas a recibir pelado tú tienes que poner ese apartamento después verja y todavía tú no has comprado los muebles bueno te mudas con los muebles que tienes te mudas con los muebles que tienen ahí tienes que ponerle verja tienes que ponerle los clóset tienes que ponerle algunas otras cosas porque esos apartamentos no es que te lo entregan ni que con de todo el calentador el asunto de la instalación del baño del aire de lo que sea todo eso tienes que buscar eso es costo adicional pero aparte de eso estamos hablando de que entonces te va a quedar esa familia le va a quedar nada más 50 mil pesos la mitad de lo que ganan para poder mantenerse o sea para que ustedes tengan una idea y eso con una tasa de un 10% 42 mil pesos 41 mil pesos con una tasa de un 10% que en este momento no hay una tasa de 10% tal vez tú puedes conseguir una tasa de un 10% y que el primer año el segundo año pero son 15 años para tú conseguir tasa fija a 15 años mientras más tiempo dura el préstamo con tasa fija mayor es la tasa que te ponen porque el banco lo que hace es que prorratea y dice bueno si es fija el primer año yo te la pongo en bajita pero luego tú sabes que te voy a ir ajustando los años siguientes ahora si tú la quieres fija durante los 15 años completos la tasa va a ser más alta va a ser de un 14-15 ¿por qué? porque tú vas a tener una cuota fija no va a tener tormento si viene una crisis no viene una crisis como quiera tú no tienes tormento pues son 15 años y 15 años no es mediano plazo 15 años es largo plazo entonces cuando mientras más largo es el plazo con tasa fija mayor es la tasa o sea te la colocan por encima del promedio ¿por qué? porque no te la van a variar no sé si me doy a entender pero por ahí es que viene la cosa vamos a seguir ampliando sobre esta parte cuando retornemos de esta pausa en economía popular Z101 volvemos en breve gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta Z101 y mira si me estaba diciendo Kenzie aquí nuestro director de cámara y de transmisión algo interesante que o sea yo mencioné al principio que esta familia tiene que ahorrar matado ahorrar un millón y medio para el inicial del apartamento para tomar lo menos posible prestado pero si tú comienzas a ahorrar ahora porque viste el proyecto en plano ahorra vamos a un millón y medio un millón y medio muy bien si es que si pero de aquí a cuando tú juntas el millón y medio posiblemente el apartamento ya no vale cinco millones sino cinco millones y medio porque van subiendo los costos de construcción como les dije anteriormente que lo ideal es que tú tengas ese dinerito ahorrado ya en el momento en que tú vas a meterte en el lío del préstamo porque el tiempo que vas a tardar ahorrando te va a provocar un aumento del valor del apartamento que a veces también hay gente que se pierde con eso porque te dicen si pero es que el apartamento como aumenta de valor entonces quiere decir que tú tienes ahí un activo no no es un activo les voy a explicar por qué usted compra un apartamento hoy ¿verdad? en cinco millones de pesos dentro de dos años posiblemente ese apartamento vale seis millones de pesos o vamos a poner dentro de un año pongan no dentro de dos pongan dentro de un año vale seis millones de pesos o sea que dentro de un año ese apartamento vale un millón de pesos más de lo que valía hace un año y usted me dice ah mira aquí mi apartamento que antes valía cinco millones ahora vale seis millones quiere decir que está adquiriendo pulvalía si es cierto que está adquiriendo pulvalía pero véndalos por seis millones cuando usted lo vende por seis millones y ahora salga a buscar uno igual por cinco millones no tiene que cuando salga a buscar uno igual va a tener que pagar seis millones quiere decir entonces que ese millón de pesos de pulvalía que adquirió ese apartamento lo absorbió también el mercado como lo absorbió el mercado si usted vende por seis millones y que para ganarse ah voy a ganar un millón porque voy a vender en seis entonces pero voy a comprar entonces otro igual con los mismos cinco no tiene que ponerle el millón también porque ya si usted lo vendió en seis hoy después de haberlo comprado en cinco es porque están a seis ahora es que todos cuestan seis como todos cuestan seis todos los de ese nivel cuestan seis si usted lo vende ahora en seis cuando usted vaya a comprar otro para reponer su apartamento va a tener que pagar seis entonces la pulvalía hasta cierto punto no es real usted lo que tiene con esa pulvalía es que no pierde valor en el tiempo ese es otro tema que su apartamento conserva más el valor en el tiempo que cualquier otro bien los bienes inmobiliarios tienen esa ventaja en parte porque también tenemos que hablar de ese aspecto por ejemplo si usted compra un carro ahora un carro hoy ahora en este momento nuevecito de paquete con el plástico como dicen lo compra hoy en un millón de pesos mañana ese carro vale menos de un millón de pesos mañana vale menos porque no es un bien que conserva su valor en el tiempo y no es un bien que adquiere pulvalía en el tiempo es un artículo de consumo entonces pierde valor en la medida en que usted lo usa el bien inmobiliario va adquiriendo valor en la medida que usted lo usa pero ese valor esa pulvalía que va adquiriendo lo que hace es que garantiza su valor en el tiempo pero no es que le da ganancia a menos que usted viva ese negocio compra hoy vende compra hoy vende compra hoy luego vende y otra vez vende pero no es la casa suya que usted está vendiendo porque si es la casa suya que usted está vendiendo cuando usted vuelva a comprar una casa va a tener que pagar entonces lo mismo que usted recibió por la venta aun cuando el precio sea diferente a menos consigue algo de vaca muerta y de una oportunidad eso es otra cosa entonces no se confundan con eso cuando la gente dice que no porque yo mi apartamento si pero mi apartamento ahora vale más si vale más no 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 es que vale más tu apartamento lo que tiene es que que no vale menos no vale menos o sea no ha perdido valor en el tiempo pero no es que tiene un valor mayor porque el valor mayor que tiene lo ha absorbido el propio mercado vale lo mismo en todo caso pero no es que vale más cuando vale más es cuando usted entonces dice compré un artículo que me costó 5 lo vendí en 7 y volví otra vez a reponerlo en 5 pues me gané 2 pero si yo compré un artículo que me costó 5 y lo vendí en 7 y cuando voy a buscar otra vez ese mismo artículo me cuesta 7 entonces no estoy ganando nada espero que me estén entendiendo con eso para que no nos confundamos con eso que hay gente que se confunde con eso no 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 tú lo que tienes es que que tienes un artículo que conserva su valor en el tiempo una casa un apartamento una vivienda esa es la ventaja que tiene la vivienda y eso tiene otras circunstancias porque eso depende también de donde esté ubicado de que le haya pasado al entorno porque a veces tú compras un apartamento en un entorno más o menos adecuado un sector de clase media pero si ese sector luego se arrabaliza ya vale menos tu apartamento pierde valor porque se arrabalizó el sector le voy a poner un ejemplo mucha gente me va a escuchar lo va a saber por ejemplo en para vivir para vivir en el Sancho Sama las casas no valen un chéle si es para vivir en una gran parte de un Sancho ¿por qué? porque eso se llenó ahí la Venezuela y el entorno de un paquete de negocios y esos negocios lo que hicieron fue que hicieron invivible una zona que era residencial entonces si es para vivir ahí de repente tú tienes una casa y dices no pero te la va a comprar alguien que quiera hacer un proyecto habitacional ahí tal vez de edificio de apartamento o te la va a comprar alguien que quiere que quiere poner un negocio ahí pero si alguien que quiere una casa para vivir y vivir tranquilo no te la va a comprar porque al lado hay una discoteca al otro lado hay un drill un drill en el otro lado hay una juerga ahí que se arma todo lo de un teteo entonces se te arrabalizó el sitio o lo que pasa también con usted compra un apartamento eso también tiene se te arrabaliza el sitio o también se te arrabaliza tu vivienda porque el sitio donde tú vives tal vez adquiere un mayor una mayor una mayor un mayor nivel y vamos a ver si lo entendemos por ejemplo tú compras un apartamento en una torre aquí en Piantini ¿verdad? o sea mira compré un apartamento aquí en Piantini en una torre de 10 pisos yo compré un octavo piso y entonces tengo ese apartamento bien aquí mira muy bien y me vale me vale y todos los días me vale y todos los días me está aumentando de precio de valor va aumentando de valor con el tiempo pero que pasa que con el tiempo ya ese apartamento ese edificio está viejo ya los vecinos la junta de de vecinos del condominio dan muchas vueltas para cuando hay que pintar el edificio cuando hay que darle mantenimiento no quieren aumentar el pago del mantenimiento entonces hay que pintarlo pero entonces no terminan de pintarlo que si el ascensor se ha deteriorado que si ya entonces ya el edificio tiene 15 años y ya se ha ido deteriorando pero en el transcurso de esos 15 años al lado de donde está la torre donde tú donde tú haces 15 años comprarte y venía aumentando de valor construyeron otra torre más moderna más grande más amplia con apartamento más lujoso y en el otro lado construyeron otra torre también más moderna más lujosa más chévere más amplia más bonita más lujosa quiere decir quiere decir que ahora esa torre donde tú compraste hace 15 años que era de primera ahora es de segunda o de tercera porque porque ya el entorno ha aumentado el nivel social con viviendas y proyectos de edificios que están son muy superiores al edificio donde tú vives entonces qué pasa con tu apartamento que tu apartamento de repente deja de aumentar de valor y se queda estancado y luego entonces con el tiempo comienza a bajar de valor en vez de aumentar por eso es que tener cuidado también cuando la gente te dice no porque el apartamento eso va aumentando de precio sí pero eso no es permanente eso no es hasta toda la vida eso no sé no es 20 años 30 años no 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 eso va a depender en los primeros 7 años más o menos si una vivienda un apartamento va adquiriendo valor va subiendo el valor en el tiempo va subiendo pero ya pues de 7, 8, 9, 10 años ya entonces deja de aumentar el valor porque porque el entorno comienza entonces en el entorno a surgir nuevas edificaciones más avanzadas que la edificación donde tú vives entonces ya ya el valor no es el mismo a menos que entonces remosen el edificio lo modelicen pero ya entonces hay que hacerle inversiones ustedes no se dan cuenta vaya por ahí una zona de clase alta mencioné Piantini porque Piantini es de clase alta entonces tú vas por Piantini te das una vuelta y te vas a encontrar con algunas torres de edificios de apartamentos que tú dices wow esto está mortal y te encuentras con otro al lado que tú dices mira esa torre de apartamentos hace 10, 15 años se veía nítida y hoy día ¿cómo se ve? se ve fea se ve manchosa la pared está manchosa hace tiempo que no la pintan los toldos de los balcones de apartamentos hay algunos que están rotos otros que no están rotos entonces quiere decir que ya ese apartamento esos apartamentos de esa torre en el mismo sitio han perdido valor ya no valen lo mismo entonces también hay que tener cuidado con eso de la del valor de los bienes inmobiliarios con el tiempo ¿eh? y les menciono eso para hacerle referencia entonces a la otra parte a gente que se interesa en invertir en inmobiliaria para ganar dinero pero pierde de vista que a veces la rentabilidad que te da la inversión inmobiliaria está por debajo de la rentabilidad que tú pudieras conseguir haciendo inversión incluso en el sector financiero vamos a hablar de eso cuando retornemos de esta breve pausa en Economía Popular Z101 gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101 canal 90 de alta y canal 110 de claro miren le mencionaba que entonces cuando una persona adquiere una cantidad de dinero importante ahorro una familia lo que sea y ya tiene cierta edad ya tiene cierta edad no necesariamente invertir en inmobiliaria es lo más conveniente claro que hay gente que no invierte ni en inmobiliaria ni en el sector financiero sino que lo que hace es que invierten en negocio y cosas porque hay gente que son empresarios yo siempre lo menciono eso que tiene vocación empresarial porque invierta en empresa porque sabe multiplicar dinero ahora que no sabe multiplicar dinero cuando tiene un ahorro lo que hace es que lo invierte en algo seguro invertir en el sector inmobiliario es bueno es bueno para gente joven pero para gente ya de edad de edad avanzada con todos sus problemas resueltos y con su familia criada le conviene más invertir en el sector financiero que en el sector inmobiliario y cuando digo sector financiero me refiero al mercado de valores y me refiero también a los propios bancos y le voy a poner un ejemplito miren usted compra el apartamento volvamos a trabajar el apartamento de 5 millones de pesos con un apartamento de 5 millones de pesos un apartamento que tenga valor que tenga un valor presente de 5 millones de pesos no está en el centro de la ciudad no está en el centro de la ciudad porque si no valiera más de 5 millones y si está en el centro de la ciudad un apartamento viejo viejo viejísimo un apartamentico de dos dormitorios con un solo baño un solo parqueo que son de lo que hicieron hace 40 años que casualmente lo hicieron en el centro de la ciudad y por eso hoy todavía vale 5 millones de pesos pero si no si es un apartamento nuevo relativamente nuevo debe estar muy apartado de la ciudad sea una cosa o sea otra si usted tiene un apartamento que vale 5 millones de pesos que vale 5 millones de pesos y usted lo renta usted no va a conseguir por esa renta por ese alquiler más de 25 mil 25 mil de 25 mil a 30 mil pesos como mucho digo estoy hablando de un apartamento que vale 5 millones si yo digo a usted que vale 5 millones y está aquí en el Sánchez Quisqueya o está aquí en el sector en el millón o está aquí en el sector que se yo en el Sánchez Fernández bueno urbanización Fernández bueno si vale 5 millones debe ser un apartamento ya medio deteriorado medio peleado y como está medio peleado y no es una torre no tiene ascensor no tiene gas común solamente tiene un solo parqueo no tiene dos parqueos imposible imposible que un apartamento de esa época con ese valor tenga dos parqueos porque en esa época ni siquiera se usaban dos parqueos entonces el apartamento se alquila pero lo más que usted va a conseguir son 25 a 30 mil pesos mensuales de renta sin embargo si usted coge 5 millones de pesos en este momento y lo mete en el mercado de valores o en algún certificado en una afideza de inversión usted puede conseguir fácilmente una tasa de un 12% pero vamos a decir que no consigue un 12 vamos a decir que no consiga un 12 consiga un 10% un 10% de rendimiento anual por 5 millones de pesos después que le descuenten el 10% de impuestos que paga usted sabe que los intereses pagan impuestos le salen limpios mensualmente limpiecito 37 mil 500 pesos si la tasa es de un 10 y usted puede conseguir más de un 10 si la tasa es de un 10% si usted consigue una tasa de un 10% después de pagar impuestos limpios le salen 37 mil 500 pesos si usted tiene un apartamento de 5 millones de pesos usted no consigue una renta de 37 mil 500 pesos usted no consigue quien le pague 37 mil 500 pesos usted va a conseguir quien le pague 28 30 pero no no es verdad que pasa de 30 porque el que el que está dispuesto a pagar 37 38 mil pesos va a buscar un apartamentico que tenga mejor condición que uno que valga que tenga un valor de mercado de 5 millones no sé si me doy a entender entonces usted me dirá si pero estamos hablando de la pluralidad esteban esos 5 millones se van devaluando sin embargo el apartamento no se devalúa tan rápido no no se devalúa tan rápido es cierto pero también estamos hablando de la pérdida ¿cuál es la pérdida? yo le estoy hablando a ustedes de 37 mil 500 pesos mensual limpio limpio por una inversión de 5 millones de pesos en el sector financiero limpio y sin tormento que le van a depositar automático y usted nada más tiene que entrar los días 30 para usted ver que ya le depositaron o el día que le corresponde si un apartamento que usted tiene alquilado vale 5 millones de pesos usted lo tiene alquilado ¿en cuánto? ¿en cuánto? no lo tengo alquilado no yo conseguí 30 mil pesos ah con 30 mil pesos pues también 30 mil pesos muy bien te estás recibiendo 30 mil pesos mensual te entran 30 mil pesos te llama al inquilino mire que se dañó el asunto de la el grifo del lavamanos no está funcionando hay que buscar cuarto para resolverle eso hay que descontarlo de los 30 mil pesos ya usted está recibiendo menos de 30 mil pesos se me te llama al inquilino mire que hay una situación aquí porque el baño está como tapado como que el cético que se yo que hay que buscar un plomero otra vez de los 30 mil pesos o sea que no te están saliendo limpios los 30 mil pero no solo que no te están saliendo limpios sino que te están atormentando porque te están atormentando porque tú tienes que entonces cuando cada vez que el inquilino te llama tú tienes que resolver resolver porque tienes que resolver porque es un inquilino sin embargo el banco no te va a llamar para decirte mire que los 37 mil 500 que pere no 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 eso va a salir automático pam ahí está en su cuarto entonces tú tienes menos tormento si eres una persona de mucha edad 60 70 años que ya tú lo que estás en retiro no te conviene estar cogiendo esa lucha entonces ya ahí tú te ahorras pero no solo eso sigamos con los 30 mil pesos 30 mil pesos 30 mil pesos el inquilino duró un año pagando 30 mil pesos posiblemente duró un año y medio al año y medio el inquilino dice que se va se va a mudar cuando se va a mudar el inquilino entonces tú llega te entregó el apartamento el inquilino un mes en ese mes ya tú no estás cobrando porque ya se fue y tú tienes que entonces ocupar verificar el apartamento para tú revisarlo a ver cómo está en qué condición para volver a alquilarlo otra vez porque no es que el inquilino se fue hoy y al otro día entra el otro entonces qué pasa cuando tú cuando tú recibes el apartamento del inquilino que el apartamento es que remosarle la cocina porque está deteriorada hay que arreglar los baños porque están deteriorados hay que pintarlo entonces posiblemente tú tienes que invertirle a ese apartamento entre 50 y 100 mil pesos antes de volver a rentarlo de dónde salieron los 50 o 100 mil pesos de reparaciones y cosas antes de volver a rentarlo de los 30 mil mensual que tú estás cobrando o sea que al final tú no estás cobrando 30 mil al final tú estás cobrando 25 mil 20 mil porque tienes que descontarle cada mes esos 30 mil tienes que descontarle por lo menos 5 de reserva para cuando te entreguen el apartamento tener que invertirse en el apartamento para poder mantenerlo mínimamente adecuado para volver a alquilarlo entonces es un es un bien es un activo que tiene costos operativos y esos costos operativos hay que cubrirlo con los mismos recursos que entran de la renta que genera ese mismo activo cuando tú lo tienes alquilado entonces el dinero no te entra limpio sin embargo cuando es inversión en el sector financiero el dinero te entra limpio incluso ah pero yo dije una tasa de un 10% pero vamos a suponer que la tasa baje que te digan no, no ya no es un 10% es un 8% ah un 8% espérate pero cuántos son 5 millones de pesos un 8% 30 mil pesos mensual limpio limpiecito limpiecito insisto en decir limpiecito porque estoy diciendo que el dinero te entra sin tormento sin tormento y como ya tú que lograste ahorrar esos 5 millones de pesos con sacrificio porque tú ya estás viejo ya tú te retiraste ya tú no trabajaste tú lo que dijiste fue bueno ya con lo que me sale de pensión de la AFP más estos 5 millones de pesos que yo ahorré yo bueno voy a mantenerme con esto ahora estos 5 millones que yo ahorré yo lo voy a comprar un apartamento para alquilarlo no si usted tiene 65 70 años 70 y pico de años y ya usted ya resolvió con sus hijos y todo y usted tiene su casa propia y usted tiene 5 millones de pesos en vez de usted comprar un apartamento para alquilarlo y que para vivir de eso ya a su edad mejor inviértalo en el sector financiero para recibir una renta sin tormento porque si lo invierte en un apartamento va a recibir una renta pero con tormento y con descuento con costo entonces ya usted no está para coger esa lucha porque se supone que usted lo que está descansando porque ya usted decidió retirarse porque usted tiene 70 y pico de años ya su salud no es igual ya su fuerza no es igual entonces ahí hay que diferenciar diferenciar cuando invertir lo que uno tiene ahorrado en un bien inmobiliario para sacarle renta o cuando invertir lo que uno tiene ahorrado en el sector financiero para sacarle renta si ya usted está de retiro de retiro en una edad más o menos avanzada lo que le conviene es irse al sector financiero para recibir su renta en forma de pensión con tranquilidad y no estar todos los días o todos los meses en una zozobra con el asunto de que si el inquilino te digo que hay que arreglar esto que hay que arreglar aquello que si que si yo que si que si yo cuanto y dicho sea de paso pagando una renta que está por debajo de la renta que tú puedes recibir a través de la inversión en el sector financiero ahora hay gente que puede estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo hay gente que puede no estar de acuerdo bueno yo simplemente digo lo que más o menos sería o no conveniente de acuerdo con que con tu condición porque fíjese que yo le dije si ya usted está viejo ya usted está porque si usted es joven todavía tiene treinta y pico de años cuarenta años y tiene la oportunidad de recibir un ingreso suficiente como para invertir varios millones de pesos ah bueno pues inviértalo en inmobiliaria pero porque yo le digo que no invierte en inmobiliaria porque usted está joven porque usted va a trabajar con esa inversión inmobiliaria pero usted va a seguir trabajando todavía veinticinco años más en o treinta años más en con base en su fuerza de trabajo en un empleo porque usted no está usted no tiene edad de retiro todavía yo me refiero a la gente que ya está de retiro ya el que ya tiene setenta y pico de años ya está agotado cansado no está para coger lucha lo que está para recibir su cuarto tranquilo en su casa con su vieja vieja mira tranquilo ya me entró el dinerito ya vamos tranquilo aquí nadie nos llama nadie nos moleta nadie 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 en broma no es que está resolviendo el problema a nadie no es que está detrás de un promero detrás de un albañil detrás de un electricista detrás de un pintor detrás de un pintor detrás de un pintor detrás de un pintor detrás de otro porque ya lo entregaron porque si yo que no 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 nada de eso y mientras tanto tampoco el atraso de que va a durar un mes desocupado no nada de eso porque porque usted está recibiendo su mensualidad de su banco que todos los meses le ponen su chelito ahí usted además tiene que entrar a la computadora ya me depositaron ya me depositaron mi pensión de que mi pensión de 5 millones de pesos yo tengo invertido ahí y yo como estoy de retiro estoy retirado yo lo que estoy recibiendo es mi pensión yo no quiero estar cogiendo lucha entonces esa es una buena forma de uno armar su propio plan de pensión pero repito eso es cuando ya usted está en edad avanzada tiene todos sus problemas resueltos está de retiro y tiene un ahorro que Dios le dio la posibilidad gracias a su disciplina de usted ahorrarse un buen dinero se ahorró un buen dinero porque con ese buen dinero usted crea su propio plan de pensión y lo hace a través de qué a través del sector financiero no a través de comprar un apartamento que luego se va a convertir en un dolor de cabeza a su edad y también se puede convertir en un dolor de cabeza para sus hijos cuando usted se muera porque después está el asunto de la herencia la que se yo que es más fácil heredar un dinero en el sector financiero que heredar un apartamento que después hay que venderlo que entonces hay ponerse de acuerdo que el asunto de los derechos de los herederos hasta eso es más fácil para que cuando usted se muera ya usted no le deje un tormento un activo inactivo a sus hijos sino un activo que pueda ser líquido rápidamente pero así terminamos por hoy esta entrega de Economía Popular les invitamos a continuar con la programación de la Z101 como siempre y que continúan conmigo también en cada entrega de este espacio hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!